No taches tu marca, tinta tus mentiras, bien grande en tu cara No sigas escondiendo la vaga, hasta que brillo, hasta solo dos semanas No sufras, no llores, por mi hermosa, sabía que la seda era de los chinos, barata y corta Nunca tuviste tanto arte, ni yo, tanto dinero, para soportarte Sé que no es necesario, ni mal genio, pero si lo pienso, yo primero, ¿qué hago? Cuando rompe los límites de mi nervio Corra tu traza, no se aguiré en tu tiesto, traza otra meta, coge otra bandera, que rija tu vela No te pinches, no te metas, no me lamas la oreja, baila tu pieza, siempre que titubea Dame más discap, resulta rápido el mocho, sube tu mochila, destapa la manta, extiende la mecha, empuja la charla No fastidies mi semana, loco, arden en llamas mis ganas de partirte la cara Compártate, no mereces compartir ni el espacio, te ocupa mi sombra, la zona antes de dirigirte a mi persona Vete, hay que destapar la trampa, comemos la salida más cercana a la venganza No dañas, no cedes tu nervio, solo obstruyes mi pulso, inerto de su fuego Se flagela, no se hunde por su condena, va como un lobo, cofiero, en busca de su presa Espera impaciente a ver por donde asoma la seda Baila con barra hierro y puños de acero, tiembla sus dientes de reojo, como te observas el reflejo Se reclama el magistrado, se va a encerrar en la drena, indéntate tus tretas cuando vengan a por ti todas las llenas Tandalea, se hunde en la mugre, duplica por su morgue, fondeando al son de su sistema Estuden veloces, tropiezan con la reina, que le corten la cabeza, disparen la celeta Bairemos un twist, encima de su cráneo loco, mata al loro que te vendió plata por pollo Al Fortnite, baja del fortín, sujeta tus huevos, porque en la puerta esperan con buenos señuelos Estás pasando millones senderos, directos a tu entierro, ah, ah Que trazas millones senderos, directos a tu entierro, ah Plata por pollo, que no te vendan la moto, loco Todos estos, van directos pa' lollo, coño Mmm mmm mmm, mmm 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 ¡Gracias por ver!